Estados Unidos, México y Canadá sellan el Acuerdo Comercial de América del Norte. Un acuerdo que les llevó más de un año consensuar y que finalmente han rubricado en el marco de la cumbre del G20 aquí en Buenos Aires. Una cumbre repleta de actos, sobre todo en esta jornada, la jornada clave, en la que se reúnen los líderes de las 20 economías más grandes del mundo. Es la reunión de líderes y también en esta jornada hay numerosos encuentros bilaterales por parte de algunos de estos mandatarios. Quizás los dos líderes con mayor número de bilaterales en esta jornada son el presidente anfitrión, Mauricio Macri, y también el mandatario estadounidense, Donald Trump. De hecho, ambos comenzaron la jornada con un desayuno de trabajo y más tarde el presidente estadounidense tenía prevista una reunión con su homólogo japonés, Shinzo Abe. También se encontrará con la canciller alemana, Angela Merkel, que tuvo un pequeño percance. Su avión, debido a una falla técnica, debió devolverse a Alemania y por eso se dudaba si alcanzaría a llegar a los actos que tenía en agenda de la cumbre del G20. Sin embargo, parece que sí alcanzará a hacer todo esto. Una jornada en la que también están programadas algunas protestas, la mayor de todas en el centro de la ciudad y justo allí las autoridades argentinas confirmaron que hallaron ocho cócteles Molotov en un vehículo que se encontraba estacionado en la trayectoria de esta manifestación, en la que más de 80 entidades políticas y grupos sociales de diferentes puntos de Latinoamérica y también del Caribe participaron aquí para protestar contra la globalización, algo que también va muy ligado a las políticas que se llevan a cabo en este tipo de foros económicos. Desde Buenos Aires, en Argentina, les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.